Música Hoy tuvimos la visita en la Fundación Sin Estribos del candidato a Intendente Martín Yallora. Hacemos por Córdoba tiene una propuesta para trabajar sobre el derecho animal que realmente hoy, más que una necesidad, es reafirmar el derecho a la libertad que tenemos todos, no solo los humanos sino también los animales. Estamos planteando el trabajo gradual para llegar a la prohibición de la atracción a sangre, así como también el control de la población canina. Hay muchos programas y mucha energía puesta en que realmente sean políticas de Estado para que pase el gobierno que pase, realmente los animales sean tenidos en cuenta. Con Martín Yallora como candidato a Intendente estamos trabajando propuestas que tienen que ver con devolverle la dignidad a los animales. Hoy vivimos en un mundo en que no podemos entender que exista el maltrato animal y que a niveles municipales no existan programas que puedan dar respuesta a todos los animales que conviven con los seres humanos. Entendemos que hay que devolver la dignidad y vamos a trabajar fuertemente en prohibir la atracción a sangre con un programa que sea gradual. Esto lleva tiempo y el consenso de muchos actores que hoy en la ciudad de Córdoba tenemos que sentarnos a plasmar lo que tiene que ser la defensa del derecho animal y también una política de Estado. Tenemos que trabajar en controlar la población animal. No podemos seguir castrando la cantidad de animales que se están castrando y superpoblando porque también es una cuestión de salud pública que debemos controlar. Tenemos que prohibir todas las carreras cuadreras. No podemos permitir que sigan maltratando a nuestros animales. En definitiva, junto a Martín Yallora vamos a trabajar en la protección de los derechos animales pero no lo vamos a hacer solos. Necesitamos de todas aquellas instituciones y de fundaciones como Cienestribo que realmente llevan adelante una tarea que es enorme. Y la verdad aprovecho para felicitar a Andrea porque con el tiempo conocí a una mujer que me devolvió las ganas de hacer algo por los animales y de hecho hoy pertenezco y soy voluntaria y soy una más dentro de la fundación pero es importantísimo que la gente pueda ver el trabajo que se hace y que el Estado tome el toro por las astas como se dice para que sean políticas de Estado porque todos estos programas requieren recursos y decisiones. Martín visitó la Fundación Cienestribos porque también es necesario no solo contar que los animales tienen derechos, contar proyectos sino también que puedan acercarse y puedan verlo, que puedan tocar los animales, que puedan convivir con los animales y que puedan sentir todo lo que los animales sienten porque no pueden poner en voz, en palabras, pero sí sienten igual que un humano. Entonces es importantísimo que aquellos candidatos que realmente tienen propuestas para trabajar con los animales se acerquen a las instituciones, conozcan la problemática y trabajen junto con las instituciones para lograr la solución.